Buenas noches, a ritmo de palos celebraron en el día de hoy devotos a San Antonio el viernes 13 en la ciudad de La Vega. A ritmo de palos y cánticos, algunos veganos celebraron el día de San Antonio, que por tradición los devotos rinden tributos a este santo. En la familia Espino de La Vega hasta el más pequeño es devoto a San Antonio. Por eso cada viernes 13 en esta casa, el día transcurre entre palos, bailes y oraciones. Le agradezco mucho a San Antonio que me ayude a conseguir el pan para dárselo a mi gente que lo necesita. Decenas de personas año por año son invitadas hasta esta residencia, donde la ceremonia comienza con una misa y luego con la repartición de alimentos y rombo. Estas personas adoran a San Antonio y creen en sus milagros. Todo lo que le he pedido a San Antonio lo es logrado. Solo porque San Antonio me ha dado muchas cosas buenas, principalmente me dio mi casa. Algunos aprovechan este día para hacer peticiones de salud, dinero y amor. Según los creyentes, en algunos rituales son utilizados cabellos de personas que ya han muerto, por lo que muchos desafían el terror en los cementerios y profanan tumbas para lograr su objetivo. Otros decidieron visitar la tumba del varón del cementerio, donde hicieron entrega de diversas ofrendas. Esto es todo de mi parte, ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias.